Porque las grandes historias de amor merecen contarse. Fuguémonos, regresamos casados. Sí, por supuesto que sí. Santiago y Amanda viven un amor intenso y un futuro lleno de ilusiones. Hasta que caen en una trampa que rompe sus corazones. Estoy seguro de que tú tienes algo que ver. 22 años después, y tras haber formado cada uno su propia familia, el destino los volverá a unir. Aquí es nuestra nueva casita. Porque hay amores que nunca se olvidan y por los que vale la pena luchar. Amanda. ¿Tú vives acá? Mi vida sin ti. Desde el lunes 5 a las 9 y 30 de la noche, en América. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Cuando Enrique y Amanda se mudaron, ella jamás imaginó que la vida la volvería a reunir con su verdadero y único amor. Me siento que soy yo de nuevo. Otra vez. Me encontré. Atrapada en un matrimonio desdichado. Pero no voy a permitir que pongas en peligro a Amanda. Ya dije, ¿te importa lo que yo hago de mi mujer? ¿Ah? ¿Cómo una mujer como tú, tan sensible e inteligente, se pudo casar con un hombre como él? Estará dispuesta a arriesgarlo todo por una segunda oportunidad. Mi vida sin ti. Desde el lunes 5 a las 9 y 30 de la noche, en América. Santiago lleva 22 años añorando a su único y verdadero amor. Esto que sentimos acá es un fuego que no lo apaga nadie. Pese a que construyó otra familia. Podríamos hablar de eso en otro momento. Pero si no estudia. No más, y de lo único que habla mi viejo es de eso cuando me tiene cerca. Hay demasiado dolor y soledad en su vida. Hombre, tú eres psicólogo. Tendrías ya que haber resuelto tus propios conflictos. Son cosas del pasado. Ya fueron, ya está. Ahora que los caprichos del destino la traen de vuelta. Amanda. ¿Te acabas de mudar al departamento junto al mío? No está dispuesto a perderla nuevamente. Yo siento exactamente lo mismo que tú. ¿Lo puedo sentir? ¿Qué? Mi vida sin ti. Desde el lunes 5 a las 9 y 30 de la noche, en América. Pero ya no está dispuesto a perderla. ¿Qué?